Les voy a presentar a la chef Fer Prado. Era con este cheesecake y la verdad es que lo tengo, literal, cada que lo pruebo, tengo un flashback a mi infancia. ¿Lista? Salud. Salud. Bienvenidos a un programa más de Gastrolab. Hoy estoy muy feliz porque tengo un invitado de súper lujo. Les voy a presentar a la chef Fer Prado. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta porque Fernanda es de mis personas favoritas del mundo, mejor amiga y hoy me siento muy contenta de tenerla aquí cocinando con nosotros. Ella es de las mejores reposteras que tiene México. Esta vez Fer nos va a preparar un postre que a ella le encanta. Sí. Es un postre que te hacía de chiquita tu mamá. Sí. Cuéntanos este postre que nos va a hacer Fer. Bueno, me pidió Gaby que hiciéramos algo, una receta que me tocara el corazón o que me recordara. Sobre todo, yo creo que la comida, bueno, nos regresa a momentos de nuestra infancia o de mucha felicidad. Siempre que queríamos festejar algo conmigo. Era con esto. Era con este cheesecake y la verdad es que lo tengo, literal, cada que lo pruebo, tengo un flashback a mi infancia. Es un cheesecake que a diferencia de los cheesecake americanos, no es pesado, no es el bloque este de queso frío que te comes. Es un cheesecake estilo europeo. Entonces la única diferencia que hay es que se le incorpora un merengue batido y cuando lo metes en el horno esponja como si fuera un bizcocho. Ah, ok, horneamos con todo y merengue. Exacto. Buenísimo. Entonces esa es como la diferencia que hay entre otros cheesecake convencionales. Ok. Entonces primero vamos a hacer la pastita. Sí. ¿Cómo vas a ayudar? Eso es a mano, ¿eh? Ok, me encanta. Entonces te voy a pasar la mantequilla. Perfecto. Ya corta en cubitos. Corta en cubitos y tiene que estar, sí, a temperatura ambiente para que sea rápido de mezclar. Ok, buenísimo. Luego la harina. Sí. Y ya velo mezclando con tu manita. Ok. Entonces ya cuando haces la arenita esta que ya está húmeda toda con la grasa, le vamos a poner la parte de líquido. Ok. Que es lo que va a hacer que se compacte y que no nos quede como polvorón. Que en este caso es un huevo, una yema y una cucharadita de leche condensada. Nada más cuando vean así el bloquecito, lo vamos a poner tantito a enfriar para poder manejarla sobre el molde, ¿vale? Así, le voy a poner un plastiquito y lo voy a meter en el refrigerador. ¿El relleno qué lleva? El relleno es queso crema. Ajá. Ya está despejado. ¿También a temperatura ambiente o...? Sí, mejor, es mejor. Ok. Ahorita vamos a hacer una mezclita de queso crema con huevo y vainas de vainilla, leche condensada. Y luego le vamos a incorporar el merengue. Ya tenemos aquí nuestro queso, ¿cómo lo ves? Vamos a ponerle la yemita. La yemita, perfecto. Sí, aquí nada más es acremarlo, no hace falta mucha... Ya tiene aquí toda la... Le puse toda la vaina de vainilla. Que huele increíble. Huele delicioso. Amo, me encanta la vainilla. Que ahorita es como oro puro, entonces... Sí. Sí, es oro puro. Oro puro le vamos a poner. Y no le ponemos azúcar, pero le vamos a poner leche condensada. Y bueno, y luego yo he puesto piña porque a mi mamá le gustaba con piña, pero igual pueden usar cualquier fruta de estación que quieran. Tenemos aquí un merenguín, que ya habíamos adelantado un poquito, pero es solo clara, ¿eh? Y le vamos a incorporar el merenguín. Ajá. Poco a poco. Ok. Y ya, y la pastita ya ves que ya está como más compacta, ¿no? No está tan aguada como está. Sí, sí, sí. Esta está bien padre porque realmente no la tienes que tirar, no necesitas engrasar el molde. Bueno, si tienen un molde de estos con teflón, mucho mejor. Sí, para que no se pegue. Si tienen una base de porcelana, por ejemplo, le ponemos un psst o aceitito. Para que no se nos pegue. Exacto, mantequilla. Pero mira qué fácil se trabaja. Ay, qué bonito. Y luego ponemos el rellenito. Siempre calculen que como tiene aire, va a subir. Ok. Entonces no lo llenen hasta el borde. Sí déjenle como ahí un centimetrito de, de, para que suba. Y luego las piñitas, pues ahí ponselas así. Sí. Y hasta con la mano así como espolvoreadas. Ay, me encanta. Pero eso sí tiene que haber en toda la superficie. Ok. Para que te salga en cada mordisco, ¿sabes? Es de, de la tarde. Esto se ve que está buenísimo, pero en serio que estoy así como que. Entonces ahora la voy a meter en el horno. Ok. ¿A cuántos grados la metemos? A 170 grados, 20 minutos. Depende mucho el horno que tengas. Ok. Hay unos hornos de casa. Sí. Que tienen un ventiladorcito. Esos son de convección. Ok. Y regula muy parejo el aire dentro del horno. Ajá. Si tienes un horno que no tenga este ventilador, hay que, probablemente hay que meterla a 180 y no la pongan muy cerca del piso porque está ahí la flama. Ah, claro. Entonces tiene que haber una rejita, ¿no? Ok. Ya la tienes lista. Buenísimo. Ya. Vamos a desmoldarla, ¿va? Qué rica se ve. No inventes. Bueno, aquí lo ideal es dejarla enfriar un poquitín. Vamos a hacer una cremita. Ajá. Que también esa siempre se las recomiendo mucho, que luego me dicen, ¿cómo decoras una tarta? Y luego si pones solo crema batida, tú estás viendo la tarta y dices, se va a caer, cómasela, ¿no? Sí. Está escurriendo porque la crema batida no es muy estable, que digamos. Entonces vamos a poner queso mascarpone. Que el queso mascarpone es muy neutro. Es como si tuvieras crema. Sí. Pero te da mucha estabilidad. Si le pones la cremita. Ah, sí, también. Todo junto, ¿no? Sí, todo junto. Y también le pusiste un poquito más de vainilla. Sí, bueno, ese es para... Nunca suficiente vainilla, me encanta. Nunca suficiente, ya sé. Y aquí sí, a velocidad muy alta, para que se bata muy poquitito tiempo, ¿va? Ok. Y estarla viendo que no se... No se pasa. Monta muy... Levanta muy rápido. Entonces, con esta combinación sí le das estabilidad. Sí. Sí. Y la podríamos dejar así un rato y como si nada, ¿no? Aquí montada, sí, mucho tiempo. Tú querías hacer esto, ¿no? Ay, pero primero enséñame porque la verdad es que yo tengo como que... Es que esas son las cosas que a veces a los cocineros que solamente hacemos comida salada, se nos complica porque vean eso. Ah, siempre me pone nerviosísima esto de la decorada del poste. Ok, pero a ver... Entonces, como yo quiera, ¿no? Sí. Vi que le hiciste una y pum. Ajá. Un poquito más largas. Eso. Pink. Ok. Y también vas viendo cómo te va alcanzando. No se ve. Ajá. ¿No? Buenísimo. Y ahora... Yo quiero que pruebes. Yo también quiero probar. Siempre que limpie el cuchillo. Ah, ok. Cortamos una vez, limpiamos cuchillo y cortas otra vez. Claro. Sí, porque si no te queda todo manchadito. ¡Wow! Entonces... A ver, pruébala y me dices... Ya sé que me tienen un poquito de envidia. Perdóname, tengo que probar. Ay, mira, nos están trayendo hojitas. Hojitas verdes. Hojitas verdes. Va. Voy a regresar la vida a esta cocina. Me encanta, qué lindo. Sí, está linda. A ver, tú ayúdame. Sí. ¿Donde yo quiera? Sí, donde tú quieras. Así como pum. Y luego unas así... Solitas. Solitas, unas por abajo, otras por arriba. Unas así abajo, unas así arriba. Y ya dejamos pelón a la pobre planta. Acá, no. Sí. Unas acá. Ay, qué lindo. ¿Lista? Salud. Salud. ¿Está buena? Pues bueno, este es de los postres que me acuerdan de mi infancia. Se me puso hasta la piel chiquita. Tienen que hacerlo. Está buenísima, 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 Fer. Ay, gracias. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Muchas gracias y los esperamos en todos los proyectos que tenemos. Con mucho cariño. Pues esto fue esta gran tarta que la verdad es que me emocionó muchísimo cocinar con Fer. Te quiero muchísimo. Te admiro demasiado. Te admiro mucho más. Demasiado. Así que muchas gracias por estar con nosotras y compartir esta receta que espero de verdad que hagan. Porque en serio, es un postre increíble. Y bueno, esto es Gastrolab por el Heraldo Media Group. Gracias. Bye, gracias. Bye.